Gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al sorteo del chontico millonario Gane tempranito, cobre rapidito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Compra hoy en Gane el mega chance navideño y recibe gratis un raspa y listo. Los esperamos. Juguemos al chontico millonario, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número ocho. Vamos por la segunda balota, es la número cero. Seguimos con la tercera balota, es la número uno. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde es la número... cero. 80-10 es el chontico millonario para hoy martes 7 de diciembre de 2021.